Manny Rodríguez en la queja de bateo del lado de los derechos, en la segunda base de los Pericos de Puebla, enfrentando a Francisco Cambustón que ha tenido muchos problemas. ¡Y allá va! ¡Con este batazo Rodríguez hasta la aguanta! ¡Cuadro angular de tres carreras! ¡Anota Maiger Morgan! ¡Se viene Alberto Carrón! ¡Y aparece el Manny Rodríguez! ¡Que le gustó la banda contraria para los cuadrangulares!